¿Qué significa el compromiso con la movilidad eléctrica y el futuro de la industria de la automoción? Cupra significa en Barcelona el compromiso con la movilidad eléctrica y con el futuro de la industria de la automoción. Nuestra ciudad y Cataluña tienen un fuerte vínculo con la industria automovilística y Cupra ahora como marca ha demostrado siempre su compromiso con el crecimiento económico y ahora con los valores que quiere representar la ciudad de Barcelona. Tenemos un gran reto como ciudad que es afrontar el cambio climático, tenemos una obligación para la salud de las barcelonesas y los barceloneses que es reducir las emisiones y eso lo hace posible una alianza con la industria y en este caso con la marca Cupra que además ha elegido barrios como el Born o como el Raval como marcas emblemas de los modelos que van a sacar. Barcelona está haciendo su parte de trabajo, somos la primera ciudad de España en electrificación, en poner puntos de recarga eléctrica en las calles de la ciudad, tenemos ya unos mil puestos en estos momentos y nuestro objetivo es que en los dos, tres próximos años lleguemos a los 3.000 puntos de recarga eléctricos en superficie en la ciudad de Barcelona porque el principal problema que los futuros compradores de coches eléctricos siempre aducen es justamente que no tienen sitios donde enchufar el coche. Pues bien, la ciudad ya se ha puesto las pilas, nunca mejor dicho, en el sentido de facilitar las recargas y los puntos de recarga para, insisto, favorecer la democratización del vehículo eléctrico y hacerlo como compromiso con la movilidad sostenible y también como compromiso con la industria. Así que yo agradezco mucho a todo el equipo que está detrás de Cupra, a todos los trabajadores y trabajadoras que fabrican estos coches y a todos los equipos de personas que hacen posible esta pequeña revolución que va a ser la contribución de la ciudad también a la movilidad sostenible y a la lucha contra el cambio climático. Barcelona es muy importante para Cupra, es el lugar de nacimiento de nuestra marca bajo la lema en su día de Inspiring the World from Barcelona, inspirando el mundo desde Barcelona y este que se vemos aquí es nuestro homenaje a nuestra ciudad.